ahora voy a hacer el testeo del botsonas ahora esto me voy a probador de estrategias y voy a elegir el par del euro con el dólar neozelandés al día de hoy con un depósito inicial de 130 dólar y un apalancamiento de 1 sobre 300 el euro con el dólar neozelandés es más volátil que el euro dólar o que el dólar con el yen pero esto nos da más oportunidades para hacer trading en los movimientos fuertes del mercado el testeo es con 130 dólar y un lotaje de 0.1 con el apalancamiento de 300 y esta configuración es relativamente conservadora y es muy adecuado para minimizar riesgos especialmente porque queremos proteger la el capital frente a la volatilidad del mercado y también porque así es posible colocar el bot en otros gráficos pero hay que ajustar los parámetros según las características del par de divisas y voy a estar haciendo vídeos sobre cómo hacer esto así que les invito que se suscriban a mi canal y van a poder aprovechar al máximo este bot una pregunta que me hacen mucho es que si pueden operar mientras colocan el bot si pueden hacer operaciones por su cuenta siempre y cuando no sean los mismos gráficos que el bot ya está gestionando por ejemplo el bot puede hacer una operación de compra mientras tú estás haciendo una de venta en el mismo gráfico y eso puede neutralizar el rendimiento general de tu cuenta y vemos que el bot inició con 130 y finalizó con 174 y a eso le sumamos el incremento que tuvo en euro dólar el de audi yen y audi dólar y estaríamos incrementando al doble en nuestro capital y vemos que los resultados del vax test son bastante sólidos y aquí se los muestro tiene un factor de beneficio de 1.92 esto nos dice que por cada dólar arriesgado se ganaron 1.92 dólares esto es un buen signo de rentabilidad el factor de recuperación es de 239 este valor muestra cuántas veces se recuperó de las pérdidas cuanto más alto sea el número es mucho mejor la reducción máxima de 9 aquí lo vemos esto se refiere a la mayor pérdida que se experimentó en un solo periodo y esto es bajo lo que indica una gestión de riesgo efectiva el ratio de sharp es de 2.08 y este ratio mide el rendimiento ajustado al riesgo un ratio superior a 1 es considerado bueno y 2 significa excelente así que tuvo una relación de riesgo excelente la rentabilidad absoluta vemos que es de 8.64 esto indica el rendimiento total del capital en términos absolutos en resumen estas métricas reflejan un desempeño sólido y una buena gestión de riesgo con estas métricas el bot es excelente para un trader con un perfil conservador si tienes un perfil más arriesgado puedes aumentar el lotaje o puedes aumentar el apalancamiento pero también estarás aumentando el riesgo y así puedes potencializar las ganancias pero si tú prefieres hacer un trading estable y sin sobresaltos es recomendable dejar los parámetros del bot con esta configuración en la descripción del vídeo está el link donde puedes descargar el template con esta configuración esto asegura que el riesgo se mantiene bajo control y que las operaciones siguen un patrón más conservador si modificas el apalancamiento o el lotaje es más atractivo porque vas a tener mayores rendimientos pero también vas a aumentar el riesgo así que según tu perfil si busca seguridad y estabilidad deja el bot con la configuración actual también en la descripción del vídeo está el link del vídeo donde muestro cómo agregar el bot al meta trader 5 y también cómo agregar el template para que tengas estos parámetros bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo